Hola, ¿qué tal? Estas son las ofertas que tengo de Stop and Shop para esta semana. Primeramente encontré estos cereales de Kello, son los de calabaza. Están en rebaja a 1.25, yo tomé 3 y haría 3.75. Utilicé 3 cupones de 50 centavos de Coupons.com y utilicé un cupón que le da el cereal Chocolate Frosted Flakes gratis hasta 3 dólares, también de Coupons.com. Terminé pagando 43 centavos por cada cereal. Lo mejor es que todos estos tienen este cupón Peely que se despega de 2 dólares para fruta, leche o café cuando usted compra 2 cereales. Luego tengo los papeles higiénicos Charming, están a 6.99. Hay un cupón digital de 1 dólar, un cupón de 1 dólar en el Procter & Gamble del día de hoy. Paga usted 4.99. Tenía también un cupón de la tienda de 50 centavos para productos personales como este. Terminé pagando 4.49. El cereal Maple Cheerios está a 1.50. Tenía un último cupón de 75 centavos. Este cupón estaba en Coupons.com. Me salió totalmente gratis. El freebie de la semana es el yogur YQ, que está a 1.50. El cupón digital le quita 1.50, haciéndolo totalmente gratis. La pasta de Cress está a 2.99. Hay un cupón digital de 2 dólares, un cupón de 2 dólares el día de hoy. Me salió gratis con 1.1 de Moneymaker o ganancia. Y el Tic Tac está a 1.29. Hay un cupón de 50 centavos que salió octubre 21. Hay un cupón digital de 50 centavos. Nos sale gratis con 21 centavos de Moneymaker o ganancia. Es todo lo que tengo por ahora en Stapping Shop.